Lo que vas a escuchar y leer a continuación lo narró Janeth McCartney en su libro, por su primera experiencia besando, dijo esto Nuestros labios están tocando, él, o sea, hablando de Nathan, está moviendo un poco la boca, pero yo no puedo mover la mía Estoy congelada, sus ojos están cerrados, los míos no, los míos están abiertos, mirándolo Es extraño mirar a una persona mientras te tocan la cara, no me gusta, puedo oler su gel en el cabello Mueve la cabeza un poco más Janeth, el creador grita desde la cámara A veces, incluso cuando la cámara está rodando, los productores o directores gritan cosas fuera de la cámara Mientras no se superpongan en una línea de diálogo, el editor puede simplemente eliminar los gritos en la postproducción Intento hacer lo que el creador me dice, de verdad lo intento, pero no me puedo animar a hacerlo Mi cuerpo está rígido, mi cuerpo está rechazando mi mente Mi mente está diciendo, ¿a quién le importa que este sea tu primer beso? Este es tu primer beso, en cámara Acabemos con esto, haz lo que te dicen Mi cuerpo está diciendo que no, que no quiero esto No quiero que mi primer beso sea así, quiero que mi primer beso sea verdadero No un beso para un programa de televisión Corten, el creador grita cámara cerrada con la boca llena de algo Escucho sus pasos mientras se acerca a nosotros Llevando un plato desechable en el cual están apiladas rebanadas de queso y minibarras de caramelo sin envolver El staff se parte como el mar rojo Dejando que el creador pase por ellos y camine hacia nosotros El creador me mira directamente a los ojos pero no dice nada durante 4 o 5 segundos Casi me empiezo a reír Pensando que podría estar jugando conmigo por diversión como lo hace a veces Pero luego reconozco que hay una profunda ira en él No es momento de reír Finalmente habla Janet, más movimiento de cabeza Se da la vuelta y se aleja ¿Por qué no estamos rodando? Grita La actitud que tenía el creador en las grabaciones te pudiste dar cuenta que era muy mala A las personas les daba miedo como actuaba esta persona Con esto que dijo Janet se puede corroborar que Nick era una muy mala empresa para trabajar